No han dado a conocer ninguna información de lo que se ha encontrado en el interior de la finca durante el cateo. Se cree que fue en este lugar donde fue citado el Valle Zambada por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo, donde murió el ex-rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuenojera.